¡Hola niños y niñas! Hoy las mises venimos a contarles un cuento muy entretenido y muy especial. Es el cuento del señor gusanito y de la señora lengua que vivía en su casita que estaba en la boca. El señor gusanito un día decidió ir a visitar a la señora lengua y se puso a cantar porque él era muy divertido. La, 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 la. ¡Chao rodillita! La, 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 Tras el sol, rojo y lindo, se convió detrás de una oreja. La señora lengua abrió la puerta, miró hacia adelante, miró hacia arriba, miró hacia abajo, miró hacia un costado, miró hacia el otro y como no vio a nadie, se va a la puerta. ¡Ajá! No me dio, no me dio, no me dio. Le voy a tocar el timbre de nuevo. Y se escondió detrás de la otra oreja. La señora lengua abrió la puerta, miró hacia adelante, miró hacia arriba, miró hacia abajo, miró, miró hacia un costado, miró hacia el otro y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡Ajá! No me dio, no me dio, no me dio. Le voy a tocar el timbre de nuevo. Y se escondió debajo de la cola. La señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza, porque ya estaba bastante enojada. Miró hacia adelante, miró hacia arriba, miró hacia abajo, miró hacia un costado, miró hacia el otro y como no vio a nadie, cerró la puerta con mucha fuerza. ¡Ajá! No me dio, no me dio, no me dio. Y justo en ese momento, la señora lengua abrió la puerta y vio al gusanito y le dijo ¡Ay, señora lengua! Yo quería jugar con usted nada más. Y como la señora lengua es muy buena, le dijo que cuando él quisiera, podía ir a su casa a jugar y a tomar leche. Le dio un besito y cerró la puerta. El gusanito se fue bastante contento. Subió por el ascensor y se fue cantando. ¡Lala, lala, lala, lalala! ¡Chao ombrito! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lalala! ¡Chao codito! ¡In Mercói! ¡Chao Rodivita! ¡Chao talentito! Slánito. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y mañana les contamos otro. Bueno niños, esperamos que este cuento les haya gustado. Nosotros las mises los echamos mucho de menos. Y estamos ansiosas por darle un fuerte abrazo y muchos besitos. Cuídense, cuídense mucho. Hasta pronto niños y niñas. Nos veremos en alguna otra actividad, cuento o video entretenido que les prepararemos con mucho amor sus mises. Pueden ver algún video acá. Otro por acá. Y otro por acá. Nos vemos, que estén muy bien.